Voy a introducir las personas que realmente han hecho posible este proyecto. Yo me llamo Julieta Esperanza, os agradezco que hayáis venido a ver esta exposición de la amistad entre dos grandes personajes de la historia española. Para mí es un honor poderlos presentar, pero realmente creo que es importante que hablen las personas que lo han organizado y que saben muy bien explicarla. Pues yo aquí estoy con Elmira Amarco, que es la directora general de Acción Cultural Española que nos ha ayudado en este proyecto. A los lados de todos los comisarios, Pablo Melendo y José Vallejo. Y luego están con nosotros también Elena García de Paredes, del archivo de FAIA. Y luego la familia, que tenemos que agradecer en particular. Bueno, toda familia, entonces. Pero María Rosa Suárez lo haga, y ahí está. Y a la de FAIA, entonces ya tenemos la amistad compuesta. Y en cuanto a la borde, no lo veo, aquí está y luego hablarán. Sin más, yo creo que es mejor pasar al contenido y pasar la palabra a María Rosa, por favor. Bueno, pues por parte de Acción Cultural Española, la verdad, es un placer participar en este proyecto, en el ayuntamiento, en la exposición, por lo que he podido ver y toda la información y tal, me parece espectacular, un prodigio de trabajo de los comisarios y de las prestadoras también, que tanto sean, y familia, que tanto sean, que implican el proyecto. Para Acción Cultural Española también importante, lo marcamos en la actividad con Cervantes, es decir, el aniversario de Cervantes, que es en 2016. Bueno, pues la obra de FAIA está inspirada también en el famoso retablo de las maravillas, del que este año es el aniversario. Y creo que es un punto de vista también distinto a otras cosas que se dan en Cervantes. O sea, que me parece un gran proyecto y paso la palabra. Pues yo creo que hay que ser los comisarios. Pablo, ¿quieres o José? Muy buenos días a todos. Soy Pablo Melendo, uno de los comisarios con José de la exposición. Esta exposición surgió un poco hablando entre la familia y los herederos, porque había mucha documentación y mucha información sobre cosas que habían hecho en conjunto. María Rosa, que es la respuesta del pintor y que es gran curiosa, encontramos en la Fundación Castillo de Pedralda, pues estos que veréis ahora mismo, los cabezudos absolutamente inmensos, documentación, información, diseño de proyectos, y dijimos, pues hay que hacer algo. Entonces, Falle, si lo haga, surgió esta amistad que ahora contará José, porque es un poco el que ha hecho el hilo más preciso de la exposición. Surgió la amistad entre los dos y continuó toda su vida. Hicieron muchas cosas en común. Usaron un poco todo, queríamos un poco transmitir, aparte de la unión entre las dos familias, que ha continuado hasta hoy en día, que es una maravilla, porque ya hemos conseguido a Elena, que nos puso al servicio el archivo y todas las anécdotas que se continúan y que tienen en la cabeza y que un poco siguen vivas. Es decir, es un poco un saber que está todavía vivo, a pesar de que ha pasado más de cien años. Nos pusimos todos a mostrar un poco todo lo que hizo los dos personajes, no su obra independiente, sino lo que hicieron en común ellos todos. Un poco, ellos triunfaban sobre todo en Francia, porque había más dinero para producir sus obras, tenían esos contactos extranjeros, pero mucho con esa dinero y con esa información que tenían de fuera, que hicieron muchas cosas en común, sobre todo en Granada. Falla que vendía un poco a levantar Granada, un poco a abrirlo al público, pidió en dos ocasiones, una ciudad que hiciera una gran exposición con los pintores locales, aunque luego no pudo ser así, patrocinaron estas testigos de Cantejondo, para que no se perdieran, y pusieron ganas de renovaciones como de la línea de los veines, y algunas que hay aquí registradas, que puedes escuchar, con una calidad soberbia, para que no se perdieran todo ese conocimiento popular, que de algún modo pensaban que con la obra que iba a perderse, y se hicieron muchas cosas por la sociedad, y entre ellos, y unos proyectos muy atractivos ya, y amigos, que salieron de un modo natural. Quizá la obra más importante, es el retablo de Maestro Pedro, que aquí está en su momento de su lindor, que están todos los elementos que formaron parte, los regalos que hicieron, todo lo que intervinieron, todas las proyecciones, y creo que es un relato muy bonito, en estos momentos también, para mostrar que efectivamente se pueden hacer muchas cosas, con medios más pequeños, y que personajes muy distintos, en situaciones muy distintas, pues tienen un proyecto muy atractivo. Voy a pasar a José, que se sabe, porque es el gran conocedor, no hay nadie que pueda más capacidad de investigar, de saber, de disfrutar, y para que cuente este hilo, que resulta muy atractivo, de la familia, que efectivamente son dignos herederos, y tienen esa vitalidad, y esa cosa de dar a conocer, y el patrimonio familiar, y el patrimonio español. Gracias a todos. Buenas tardes. Soy José Vallejo, soy otro comisario, somos dos poscomisarios, y yo me he incorporado al proyecto un poquito después, que Pablo, y fui en una conversación con María Rosa, en la que me dijo, todo ese gran tesoro que tenía, que era lo relativo a la orden de la SP, de Manuel de Falle. Pero viendo las posibilidades que tenía el espacio, que el centro-centro nos ofrecía, este magnífico espacio, pensamos que deberíamos hacer crecer un poquito la exposición, y afortunadamente yo llevo a dos años, trabajando sobre el pictorario, de Manuel de Falla, y imágenes actuales. Entonces conseguimos compartimentar una serie de excepciones, que incluso correspondían muy bien con la propia arquitectura del centro-centro, lo cual nos ha facilitado mucho la compartimentación de salas y demás, en la que hay una serie de hitos, en la que se junta Manuel de Falla, que nació de Zubaga, en un proceso creativo. El primero sería la vida breve de 1913, que como bien he dicho Pablo, pese a haber ganado el premio de la Real Academia de Vallarta de San Fernando de 1905, Falla no puede estrenar en España, tiene que irse a Francia, y allí recibe el apoyo de los españoles que están en Francia, entre ellos, Ignacio de Zubaga. Ignacio de Zubaga, además, como el que utiliza la ópera de Liza, que es el que va a estrenar el estreno, no tiene ni idea de cómo una quitana andaluza, y una quitana granadina, lo que hace es que directamente le presta el vestuario, para que lo puedan copiar y hacer toda la escenografía. A partir de ese año, 1913, ya es continuo el trabajo concluido. En 1917, Ignacio de Zubaga inaugura la escuela de Fuerde de Todos, que ha construido él, con su propio caudal, ha construido una escuela para los niños del pueblo de Fuerde de Todos, la casa natal, el lugar natal de Francisco de Goya, e incluso edita unas cartillas para que los tipos, los críos, sepan quién es su paisano, las importaciones de los paisanos. En ese momento, Faya, que está dirigida con la gala osca, acompaña y toca para esa inauguración, hasta el punto de que una subtrama, los opolacas, como era la gala osca, acaba atacando a Jota desde el balcón del ayuntamiento. Es decir, ese maridaje, esa intención, es muy importante, ahí se va viendo la meta, pero también se está viendo el contenido social, que se va utilizando por todas las etapas. El paso siguiente fue el intento de hacer una ópera, la ropa de Don Ramírez, es una novela de corte histórico, se considera que es la primera novela histórica en castellano, y la hace un argentino que enrique Larreta, al que ya había retratado, en 1912. Ese proyecto dura tres años, pero hay una divergencia importante entre Larreta y Falla, a la hora de conocerle cómo debe ser el proyecto. Larreta creó una ópera bagneriana, o con el mismo berriana, y Falla es todo lo contrario, la austeridad de las materiales casi la fantomima. Esto que en un principio podría haber sido un momento de fricción entre los dos amigos, es todo lo contrario, se fortalece la amistad, sigue desarrollando otros proyectos, Zubada visita a Falla en Granada, y Zubada lo visita con su hija Lucía, personaje importante, porque es testigo directo de esas maravillosas conversaciones que tuvieron, porque claro, al estar junto a los personajes, desaparece la correspondencia, y los investigadores tenemos el problema de que ya no sabemos lo que ha pasado, que nos da mucho coraje, a ver que de esto aparece una carta y dice, ¿a qué los proyectos que hablamos tenemos que estar en realidad? Y no podemos saber qué proyectos eran. Y entonces hay un hilo que es Lucía, madre de María Rosa, que ha conseguido también mantener a través de algunos escritos, aquí tenemos una cartita, algunos escritos, algunas cosas que no conocíamos hasta ahora. El proceso siguiente será el año 22, que es el concurso de Cantejundo, que también tiene un otro fondo social. Lo que quieren hacer los dos es crear, una escuela popular de Cantejundo, que se está perdiendo porque los profesionales están malbaratando lo que era un canto ancestral. Y eso lo consiguen a ver, porque consiguen que el concurso de Cantejundo sea un éxito absoluto, y el libro que hubiera dedicado a esa escuela de Cantejundo, finalmente el ayuntamiento de Granada de la época no lo aplica debidamente y se convierte en una biblioteca. También es una labor social, pero no tanto. Mientras tanto, Truaga le ofrece a No de Falla hacer una exposición por los artistas locales granadinos, de tal manera que los artistas locales granadinos se vean favorecidos de su presencia. También aquí voy a mostrar las instituciones, y al final lo prohíben. Entonces nosotros simbólicamente hemos cogido unos cuantos artistas granadinos para que estén expuestos en sus salas junto a unos grandísimos cuadros de Truaga, entre ellos el cardenal que estuvo ahí en el Nadal de Sánchez. A partir de ahí, en 1928, es el momento del retorno. La colaboración con el retorno es muy importante porque Falla es haber tenido gran éxito con la obra y haberla llevado ya por varios países, ya que no en 1923, había estado en Londres, había estado en Zurich, en Milán, etc. Él nos terminó de estar contentos con esas escenografías que se habían producido y Inácio Ciudadá debería de ser el gran autor para hacer esas escenografías. Esa escenografía es la que tenemos conjunta, que además estaban los cabezudos de esas escenografías, es decir, los personajes vivos, puesto que había una historia del teatro dentro del teatro, los personajes vivos, que son unos cabezudos, los tenía María Rosa, y las marionetas se conservaban por una línea separada en la Unión Nacional del Teatro en Almazo. Entonces, después de 90 años, por primera vez vuelven a verse las caras los personajes de los gaiferos, Carlos Bancos, el Quijote, etc. Y hay un último encuentro. Ese último encuentro es muy bonito porque también tiene un cerdo especial para el centro-centro. Y es que en el año 82, el ayuntamiento de San Sebastián, adquiere un antiguo cuartel que había sido un convento. Y ese antiguo cuartel decide restaurarlo para crear un gran espacio cultural. Ese gran espacio cultural es el Museo de San Sebastián, y empieza a trabajar en él otro artista, que es José María Ser, íntimo amigo de los dos, e invita a Fález a que sea el que inaugure con su música la iglesia que se va a convertir en un teatro, un lugar como oído. Mientras que Zuluaga va a exponer sus obras. Es el momento en el que esa visita que hacía Zuluaga a Granada es devuelta por Falla a Zumaya y aprovecha para hacerle los dos recertos que tenemos aquí en la exposición. Cerramos todo con una carta, una carta tranquita para que no haya problema para leerla. Junto con sus dos regalos más importantes que se cruzaban, un manuscrito cinérico hasta la fecha del retábulo de Maseterra y un Sancho Panzárez de Itáclos por Zuluaga a Manuel de Fález. Y esa carta es muy importante, está fechada en 1939 y es la despedida de Manuel de Fález. Ellos que han estado continuamente viajando a la Inglaterra, a Bélgica, a Francia, a Italia, a Nueva York, en una de sus cartas hay una despedida. Este fin de semana tengo que marchar para tal sitio, mande usted la carta a tal sitio porque de paso que voy a Bélgica allí la recogeré, etcétera, etcétera. Y ahora se va a Buenos Aires de Falla y se despide de una manera certera. Y es una carta que tiene muchísimas cumbias e incluso una lejía hace pensar que en una conversación las dos, con un impuesto a esa argentina, tras la guerra civil, que no la habíamos podido soportar. Un poco esa es la línea de la exposición. Y bueno, yo invito... Ahora, además, podemos pasearnos por ella con los dos comisarios. Ahora pasa la palabra a Elena García de Pareyes del archivo de Manuel de Falla y así nos cuenta otro trocito de vida. Hola, buenos días, chicos. Muchísimas gracias del archivo Manuel de Falla y para que no me regañen, María Rosa Suárez-Fluaga. Diré que... Sí, de su vez. Que también familia, porque si no, ella me va a regañar que soy una libra de Manuel de Falla. Bueno, por una parte quiero decir que esta exposición tiene la finalidad de contar los tres ingredientes fundamentales de una actividad que va a tener éxito seguro. Por una parte, las ideas, es decir, los comisarios han hecho un trabajo excelente. Yo también me gustaría enseñar a que José Vallecas más es un gran conocedor del universo de Manuel de Falla y ahora también de Fulhuaga. Esperemos que no se nos vaya al lado de Fulhuaga y que siga el de Manuel de Falla. El de instituciones que colaboran y que impulsan este tipo de proyectos en el dinero no sería posible. Tenemos el Centro Cireles, el Ayuntamiento de Madrid, el Banco de Santander que hace Cultura de Española. Sin todos ellos, este tipo de proyectos no serían posibles, no sé por propia experiencia. Y luego, algo muy importante, y es la conservación del patrimonio de estos dos artistas a través de la Fundación Zuloaga y de la Fundación Archivo Manos de Falla. Es el milagro de poder conservar todo un archivo, toda la correspondencia, los documentos, todo lo que ustedes van a poder ver en esta exposición. También quería poner el acento en dos temas que para mí son muy importantes. Uno de ellos, este tipo de actividades son una apuesta en valor y una actualización de información muy importante. Hace muchos años se hizo una gran exposición Zuloaga en Granada y desde entonces se haría hecho necesario revisar, actualizar toda esa información. y esta exposición y sobre todo el catálogo que van a publicar en octubre va a quedar como un referente. Es decir, yo sé que va a quedar como un hito para revisar toda esta relación. Y finalmente, esta amistad entre Falla y Zuloaga, a mí lo que me ha enseñado es que fue una pista muy fructífera, es decir, una pista que dejó un rastro en obras, en proyectos como el concurso del Cantejondo que todavía hoy volve a decirles fue un acontecimiento muy importante y se da una cuenta de personas que les costó levantarse como artistas que tuvieron que salir fuera de su país pero que nunca olvidaron a los artistas jóvenes que dejaban aquí que nunca olvidaron este país que a ellos les importaba mucho y siempre estaban inventando y tramando algo para que quedara algo importante para el futuro. Y bueno, yo sé que esta exposición da mucho tardar y que agradezco muchísimo a todos los que están aquí y que han hecho posible este proyecto. María Rosa. María Rosa, un poco más y más introducciones. Bueno, familia, ya sabéis, ya veis lo que hace ser familiar y lo que es una familia. Estos dos fueron familiares y nos han inculcado verdaderamente nuestras raíces. Aquí, estas dos señoras valientes que somos las herederas de este amor por la familia, por el archivo, etcétera, hemos colaborado pero sobre todo nos han recibido en esta casa que es la casa del pueblo, porque pueblo somos todos y nunca nadie ha demostrado que era un pueblo español, pueblo con alma y corazón como Falle y Zuboaga. Yo he heredado ese tema y os agradezco porque si no lo digo pues nadie se entera. Nosotros, yo no soy una población, yo soy una familia privada, pero todo lo que tengo he heredado de Ignacio Zuboaga y de mi madre que tenéis allá y Lucía Zuboaga. Mis hijos son artistas también en parte, por lo tanto somos una familia unida por dos apellidos que es Falla y Zuboaga. La exposición, no voy a decir lo que no pienso, es la mejor que se ha hecho de Falla y Zuboaga. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo formado por nosotros mismos que es inigualable. Aquí estamos todos a vuestro servicio y a que hagáis una publicidad fantástica de un trabajo arduo en esta santa casa que no le veo a Tevi que es la directora general para nosotras la que firma los talones y la que nos dice que no tenemos dinero. La queremos de todas formas. En fin, el eco creo que depende de vosotros. Yo os quiero mucho porque los escritores son imprescindibles. Falla venía a Zuboaga, mamá lo recibía, le he contado hoy a su querida sobrina nieta, recibía en el tren, venía con una maletita pequeña, un hombre austero, no junto, que era guapo porque el primer retrato del Instituto Cervantes es un hombre con muy buen aspecto y venía encantado de estar en el País Vasco en casa de su amigo Ignacio Zuboaga. Abría la maletita mamá, solamente mamá, porque él era un hombre muy austero, pero no quería, tenía un miedo horrible según mamá, los microbios. Entonces, sacaba sus galas para estar en casa de Zuboaga, pero se paseaba primero por el jardín a la mañana para inspirarse, porque el País Vasco decía que tenía un olor especial, según la canción, que salgo así también, tiene un olor, Andalucía, un olor especial, y además, pues le gustaba oír de hablar al abuelo vasco, que al mismo tiempo mezclaba con el francés, porque somos nuestro body, tiene la mitad francés y la mitad vasco, español, siempre español. Yo quiero deciros que esto se ha hecho porque hay una amistad, una verdadera amistad, sí, no solamente el interés por el arte, pero también el interés de ayudarse unos a otros. Zuboaga fue así, fue un hombre que se preocupó, preocupó muchísimo por sus amigos, la generación del 98, la España negra, todo eso está presente aquí, estos hombres que pintó en Segovia, en Pedrata, en la reconstrucción de un castillo donde fue su estudio, todo eso era una preocupación verdaderamente histórica de la generación del 98. Lo sabéis todos porque estaban en las tertulias un amuno, estaba el Marañón, estaba Ortega, estaba Belmonte, fue un torero que fracasó en los ruidos, Tuluaga, y luego, pues, y dijo una frase genial que dice, dijo, si no hubiera sido un buen pintor, hubiera sido un mal torero, pero hay un cartel donde pone Ignacio Zuboaga el pintor. Bueno, no os quiero cansar más, pero yo creo que esta exposición es digna de ellos y es digna de este pueblo magnífico que es Madrid, donde murió Zuboaga en el año 45, por lo tanto, es un pintor moderno, por eso, el reina Sofía nos ha prestado. Gracias a todos y bienvenidos. Yo creo que sin más, no sé si en ratos dirían a apuntar algún detalle más o más. Algo, algo, seguimos dar la facultad. Hola, buenos días, soy Eduardo Laborde, el biennieto del pintor Ignacio Zuboaga y simplemente dar la enabuena al equipo, habéis hecho un trabajo magnífico y de todas las exposiciones que he visto de mis abuelos, tal sea la más completa, no solamente por la obra pictórica que hay, que es de primera calidad y las donaciones que han, los prestamos sobre todo en Reina Sofía y el Museo de Cataluña, sino sobre todo por el contenido, porque vamos a aprender muchas cosas nuevas de la visión que antes no conocíamos, sobre todo centraos entre Falla y Zuboaga. Muchas gracias a todos.